Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Arrestaron a un hispano que chocó a un peatón y murió en las cercanías de la UNLV. Oficiales federales acusan a una cadena de pizzería por emplear a menores. Arrestaron a un joven de 17 años por supuestamente provocar uno de los hackeos de sistemas en Las Vegas. Los ruidos de construcción empiezan más temprano, cada vez más te cuento por qué. Es martes, soy Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. Iniciamos con noticias principales. Un hombre de 62 años murió tras cruzar una concurrida calle cerca de la UNLV y el conductor que lo atropelló con una SUV que originalmente huyó de la escena ya fue arrestado. Según la policía, el conductor fue identificado como Rigoberto Osorio, de 48 años. El accidente ocurrió en la avenida Harmon al oeste de Paradise Road y se dieron a conocer estas fotografías captadas por cámaras de seguridad para comprobar el tipo de vehículo y quién lo conducía. Y un altercado entre un guardia de seguridad de un supermercado Marquetón en Las Vegas y presuntos ladrones terminó en un tiroteo durante el fin de semana. Según la policía, la víctima, que es un hombre y quien continúa en el hospital, había estado en una lucha física con los presuntos ladrones en el supermercado, ubicado sobre la avenida Decatur antes de recibir un disparo con un arma de fuego. Y aunque varios sospechosos huyeron de la escena antes de que llegara la policía, uno ha sido arrestado. Multan a la cadena de pizzería Blaze tras ser acusada de emplear ilegalmente a menores en Nevada. Según un comunicado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los investigadores federales encontraron que en 10 ubicaciones de Blaze Pizza en Las Vegas y Henderson, contrataron docenas de niños para realizar tareas peligrosas y trabajar más horas de las permitidas en las escuelas. La cadena se enfrenta a 277 mil dólares en sanciones civiles. La policía metropolitana de Las Vegas reveló que los oficiales esperaron 17 minutos para que el personal de emergencia llegara a la escena para atender a Michael Turner, de 56 años, y que mientras los oficiales administraron Narcan dos veces e intentaron resucitarlo, fue declarado muerto. El incidente ocurrió el 16 de julio en la cuadra 4700 de Charleston Boulevard, cuando oficiales arrestaron a Turner después de una llamada en su contra por agresión. Al interceptarlo, le ordenaron que saliera del coche, los posaron y luego los sentaron en posición vertical, y Turner no respondió. La policía dice que encontraron 50 gramos de metanfetamina en su coche y 27 gramos en su cuerpo. Su causa de muerte sigue bajo investigación. De las 246 personas a las que se les ordenó alejarse de los destinos turísticos en el centro de Las Vegas, 81 fueron encarceladas por violar la orden de permanecer alejados de áreas turísticas en el downtown, desde que la ciudad amplió su ley corredor de orden, según una presentación en el ayuntamiento. La orden, que entró en vigor en noviembre, permitió a los jueces del Tribunal Municipal dictar sentencias de cárcel a infractores de delitos menores, a permanecer alejados hasta por un año del corredor, incluyendo 144 acres entre las avenidas Stuart y Bridger, y las calles Main y Aide y otros 67 acres que rodean de Stratt. En economía, un joven de 17 años ha sido arrestado en Inglaterra tras presuntamente participar en el ciberataque que paralizó a MGM Resorts International durante 10 días. El adolescente no identificado fue liberado bajo fianza tras ser arrestado por sospecha de delitos de la ley de chantaje y uso indebido de computadoras. Según se informa, MGM perdió 100 millones de dólares por el hackeo, pero gran parte de las pérdidas se recuperaron mediante pagos de seguros. Las operaciones en el aeropuerto Harry Reid están regresando gradualmente a la normalidad, aunque Delta Airlines, la tercera aerolínea comercial con mayor tráfico en Las Vegas, todavía estaba experimentando retrasos y cancelaciones en todo el sistema. Las operaciones aeropuertarias de todo el mundo se vieron interrumpidas desde el jueves cuando un proveedor externo con sede en Texas intentó accidentalmente instalar una actualización defectuosa del sistema Microsoft, dejando fuera de línea a 8.5 millones de computadoras. En noticias del tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece, La investigación muestra que el calor severo que hemos tenido en el valle no se siente igual en todos los barrios y esto se conoce como el efecto isla de calor urbano, donde las calles y edificios de colores oscuros atrapan el exceso de calor y es difícil que esas áreas se enfríen por la noche ya que mantienen el calor muy bien. El pronóstico del clima indica que hoy estará en 109 grados y con poco de viento en la noche. Desde mañana miércoles sube para el jueves, se espera que llegue a los 112 grados y sigue la advertencia de calor excesivo. Eso indica que el calor estará sofocante y más por el clima húmedo. En salud, presentado por Central Well Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El ruido estridente también es una contaminación, pero auditiva, y si vives en un vecindario que está en desarrollo, es posible que escuches desde muy temprano el ruido de las construcciones durante el verano. Este cambio es una ley de Nevada y fue recientemente aprobada por el Consejo Municipal de Las Vegas. Se aplicará a las comunidades con HOA o asociaciones que están en construcción permitiendo el ruido de la construcción de 5 de la mañana a 6 de la tarde de abril a septiembre, en lugar de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los legisladores dicen que el cambio se realizó en respuesta al cada vez más peligroso calor del verano. La Liga de Verano de la NBA culminó en el Thomas & Max Center en Las Vegas durante la tarde de lunes, luego que Miami Heat derrotara a los Grizzlies de Memphis por marcador de 120 a 118 a favor del equipo de Florida. El tiempo regular terminó empatado a 113, luego que los Grizzlies empataran el marcador con 10 segundos en el reloj. Ya en el tiempo extra, los de Miami se convirtieron en campeones de la Liga de Verano al llegar primero a los 120 puntos. Y en entretenimiento, niños y grandes bailaron, cantaron y se divirtieron en un evento infantil que llevó a cabo el Distrito de Bibliotecas en Las Vegas con el dúo Cuckoo, que son muy populares por entretener a los más pequeños cantando y bailando e hicieron lo propio en Las Vegas. Esta presentación fue parte de una serie de eventos del Desafío de Verano 2024 del Distrito de Bibliotecas. El propósito es lograr que los niños lean y participen en conceptos académicos durante el verano a través de actividades. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.